Noche con sorpresas, la vivida noche en el Templo de los Ladrillos Coloraos, con la participación de la comparsa cabeza de serie Te lo cuento o te lo canto, de Nono Galán e Iván Romero. Escenificaron un trovador, contador de historias, que se metieron al público en el bolsillo y vinieron a refrendar el buen papel obtenido en el pasado concurso. Y peínate como quieras, con melena, con un moño, nosotros estamos contigo, ponte lo que te salga del coño. Y un vez que yo no te canto, para que me des un beso, que cuando quiero no puedes, pero cuando quieres ya no te da tiempo. Yo que no te atreves, yo que no te atreves, yo que tú tú rápido, tú tú amurento, pero si me intentas yo no me lo pienso, arrancate y dame un beso, y no me cuentes más cuentos, y no me cuentes más cuentos. Las sorpresas llegaron con las chirigotas con la participación de la de Conil, los turoperadores que caracterizaron la figura de un especialista en implantes de pelo en Turquía. Buena idea y buen tipo como la chirigota de Chiclana en los Barbateños, que dio también la sorpresa con un tipo de árbitros del bar, videoarbitraje, y que llamó mucho la atención en especial por uno de los cuples dedicados a los grupos de WhatsApp de padres y madres de los colegios. Es que es un perón extraordinario, por lo visto dice que se sabe de memoria al diccionario, diccionario Vox. Quería un gorro para limpiarlo, la parienta estaba negra, ¿a dónde encuentro yo eso? Se lo tuvieron que hacer y dicen que al parecer las ovejas que corrieron. ¿Qué? Tuvieron que esa turquía tan pobreíta por ese pelo, este año con el bar, a más de uno vamos a resaltar. Pedro Sánchez, dos puntos. Mi gobierno será transitorio. Con coca de lesiones cuantos astres. ¿No te acuerdas ya? Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás. Para este fin de semana se espera como platos fuertes el regreso de la comparsa de Barbate y el cuarteto del Morera, la comparsa de su biel a los luceros y la chiricota del bizcocho que actuará el domingo. Cada noche venimos, por si pasará lo mismo, muy pronto y las generales, yo ya me estoy aprendiendo, que cara al sol pues nunca se sabe. Si peina como un fancha. ¿Quién? El que tengo entre las cachas. Han hecho que cara al sol toda la vida en ti, va a cubrir bandera, para evitar que se quite.